Acá hay lateral por la derecha que va a hacer Torque. Está pidiendo a Guerrero, la pide Lucas Rodríguez. Viene para Rodríguez, para Piziquí, lo centro para Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡De Torque! Apareció como una flecha Guerrero en el primer palo. Tocaron cortito en el lateral por la derecha frente al área de Cerro Largo. Vino al centro del primer palo, se quedaron los agueros. El que no se quedó, el que ni parpadeó fue Guerrero. Que fue a buscar la pelota en el primer palo para cachetear el esférico. Y ponerla entre el palo izquierdo del arquero y el medio del arco. Nada que hacer para Domingue. Pasa a ganar Torque, que quiere clasificación a la Copa Libertadores de América. Torque 1-0 Largo 0. Bueno, empieza ganando la visita. Esto seguramente llevará a que se exija más el local. Que sabe que con una victoria va a Copa Libertadores. Pero también Torque lo asegura. Un centro de la derecha después de un tiro lateral. Piziquí lo que la mete. Aparece Guerrero. Se queda Brasil parado. Y Guerrero anticipa para meter la pelota adentro. Dominguez tampoco la esperaba. Bueno, gol de Torque. Gol de Guerrero. Tal cual lo dijiste tú. Y bueno, habrá que ver cuál es el trámite ahora. Primero minuto del partido. Ya hay un gol. Esto es bueno. Para que el partido siga siendo de tú a tú. Si es que se puede armar y se juega de arco a arco. Hábitas, hacemos la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. 43 y medio centro. Primer palo. Tiraron. Revolto el partido a Galletano. Lo metió al medio. Ya sacaron para adentro. ¡Más tiró! ¡Gol! ¡César Rodario, el argentino! ¡A gusto, Max! Vino la pelota en centro desde el costado izquierdo. Desde el corre del primer palo. La fue a pelear Galletano. La fue a pelear con el alma, el zaguero. Y todo cerró largo. La metió al medio. Rebotó la pelota y en el rebote el argentino. Augusto Max la cacheteó de derecha. Suave. Abajo. Pegado al palo. Para poner el empate a los 44 minutos del segundo tiempo. Ahora cerró largo. Uno. Torque uno. El argentino. Gusto Max. Bueno, un golazo realmente. Lo buscó Cerro Largo toda la tarde. Dillorio, que es el especialista. O Tormín, que es el gran elaborador. Todos no pudieron. Apareció Max, el argentino. El bajito, el rubio. Este que corre a todo el mundo. Este que tapa, corta. Que lleva. Que pasa bien la pelota. Mira cómo lo gritó. Golazo. La metió abajo. Donde nadie podía llegar. Y Guruseaga, que se tiró con toda su humanidad. Pasó por varias piernas. Consigue Cerro Largo lo que buscó en todo el segundo tiempo. Fue el único equipo en cancha. Torque tenía el mérito de la victoria y nada más. Consigue justicia en el trámite del partido. Está para más a lo largo. Vamos a ver cuánto da el árbitro. Hábitat, hacemos la vida más fácil.